Hola chicas, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Hoy les voy a mostrar una idea para reciclar y decorar tu mesa en días festivos. Espero les guste. Quiero comenzar por esta manualidad que es una de las más antiguas que realicé. Les voy a dejar los links en la cajita de información donde aparece esta manualidad en caso tal de que la quieran pasar a ver. ¿Y por qué les dejo esta idea? Porque es muy probable que ustedes en casa tengan alguna manualidad o algún organizador que simplemente dándole una capa de pintura y agrandiéndoles unos detalles los podemos reutilizar, sobre todo en esta temporada. Como ya vieron, le quité el borde. No salió perfectamente, pero eso no importa. Ahora les voy a dar una capa de pintura con esta lata de spray en color blanco. Y ahora les voy a mostrar lo que conseguí en AC Mord. Son estas piedritas. Aquí les voy a mostrar el nombre para que las vean. Me costó como... Realmente estaban como en $7 dólares, pero yo conseguí un cupón porque siempre tienen cupones y lo compré a mitad de precio. Así que les dejo esa recomendación. Usen los cupones siempre de estas tiendas de manualidades. Como ven, no están en fila. Cuando las cortas, tienes que usar una tijerita chiquita y te van a quedar unas formas así regulares, que fue lo que más me gustó. En la parte de atrás tienen una lámina que puedes desprender y se las puedes poner con ese pegamento que ellos traen. O si no, puedes pegarlas directamente con la pistola de silicón. Para la parte de abajo puedes colocarle un papel, hacerlo un diseño, pegarle figuritas, más piedritas, en fin, usar tu imaginación. Ustedes saben, las que me conocen, saben que yo no tengo remedio con el dorado. Y aquí les tengo la otra versión. Estas son unas latitas que voy a pintar reciclando estas latitas de galletitas que compré en la tienda del dólar el año pasado y las guardé. Y esto que voy a pegar aquí son dos cartones que se usan para los pasteles. Puedes reciclar si ya los tienes o simplemente también en las tiendas de manualidades los compras. Yo lo conseguí cada uno a $1.50. Así que les dejo ese dato y fue en ACMORE, pero creo que las venden en todas. Ahora les voy a pegar, por supuesto, pinté las latitas en color dorado. Esta parte me la salté, pero ya ustedes saben cómo es el arte de pintar. Y voy a colocarle este pegamento para colocar bien las latitas. Muy importante, primero pega la tapa para que no se te vaya a despegar. Puedes decorarle con adornos de acuerdo a lo que estés celebrando. Y esto no es únicamente Thanksgiving, ni Navidad, ni Año Nuevo, sino 15 años, bodas, para lo que tú lo requieras. Puedes colocarlos uno sobre otro, puedes colocarles postres. En fin, chicas, quiero darles las gracias por todos sus mensajes. Gracias por ser tan maravillosas conmigo. Las quiero mucho. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!